El estilo naif o ingenuo fue valorado por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, quizá porque la gente estaba agobiada ante los horrores bélicos y la inocencia de los cuadros de Volvía a la Paz. Tuve la oportunidad de reunir el año pasado en el primer salón internacional de arte naif 17 países de este estilo aquí en Colombia. Alejandro Pinzón es un artista plástico nacido en Charalá, Santander. Empezó en este arte de forma autodidacta y viene de familia de músicos. Ellos son empíricos, yo también soy empírico, de ahí viene la vena artística en la familia. La música pues no fue mucho lo que me llamó la atención, pero la pintura sí, sí me gustaba pintar desde pequeño. A veces me preguntaba bueno, ¿cómo se pintará una montaña? ¿Cómo harán esto? ¿Cómo harán lo otro? Yo estaba muchos cuadernos dibujando, haciendo dibujitos, cositas, como hemos empezado todos, haciendo los superhéroes. Este arte es llamado también primitivista porque los cuadros plasman y cuentan historias, costumbres, con las cosas más sencillas de la vida, con mensaje. Me gusta dar a conocer lo que yo viví en mi pueblo, o sea, las costumbres, las vivencias, pero he estado combinando con surrealismo, he estado combinando con, por ejemplo, con los cuentos que le echaban a uno de fantasmas o de pronto de seres irreales de una cosa, de la otra. Y eso lo he traído a mis cuadros. Los pintores naif, como el maestro Pinzón, son ingenuos, modernos, instintivos y autodidactas, echan a volar su imaginación frente a la tela. El tema de la Virgen pues es un tema universal, lo mismo que el de Jesucristo, los temas religiosos son temas universales, que de una u otra manera nos tocan. Pues, dentro del ingenuismo, esos temas se ven bonitos, o sea, la misma inocencia del tema, de cómo se caracteriza en el lienzo, me gusta. Siempre trabajando y realizando exposiciones para los otros, ahora Alejandro Pinzón se lanza a realizar sus propias exposiciones.